La empresa Correos Antispíritus advierte resultados favorables en su unión postal y para los más de 391 trabajadores y más de 11 unidades entre las que se distribuyen correos y servicios. Carlos Obey Gotera, director general de la empresa Correos Antispíritus, así lo confirma. Todas las unidades de nuestra empresa prestan los mismos servicios. ¿Qué pasa? Hay servicios novedosos como los que tienen relación con el tema de la bancarización que si lo estamos ofertando en alguna de las unidades. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se comportan los aportes de la empresa en lo que va de año? Tiene resultados favorables. Estamos hablando de una empresa que está identificada como la mejor empresa de correo del país. Dos años consecutivos, Vanguardia Nacional, aspirando al tercer año de Vanguardia Nacional, exhibe hoy más de 5,9 millones de pesos de ingresos para un 113.3 de sobrecumplimiento. Las ventas netas sobrepasan el 108% con más de 3,8 millones de pesos, con más de 500 mil pesos de valor agregado por la productividad y más de 3,7 millones de pesos de sobrecumplimiento de las utilidades. Hoy estamos arrojando más de 16 millones de pesos de las utilidades. ¿Cómo se registran los envíos postales internacionales en la provincia, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha habido un decrecimiento? Hoy estamos recibiendo aproximadamente 3.500, 4.000, por lo que hoy la empresa debía tener una afectación en sus niveles de ingresos en más de 15 millones de pesos. Nosotros no nos sentamos a buscar las explicaciones de la posibilidad de incumplir el plan de negocio porque nosotros tenemos una responsabilidad estatal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad con nuestros trabajadores que tenemos que buscar alternativas. Empresa Correo Santispiritus advierte resultados económicos favorables en sus más de 11 unidades.